Por fin, el cabildo del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto aprobó el que será el primer programa de ordenamiento territorial en el que está contemplado el Tren Maya, la construcción del aeropuerto y la construcción de 2.000 cuartos de hotel en aproximadamente 8 años. Esto se aprobó previo al informe de gobierno, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que ya se está construyendo el aeropuerto cuando apenas se acaba de aprobar. Joel Siao, director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, mencionó que el documento de petición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo designa alrededor de 2.400 hectáreas al norte del municipio enfocado a infraestructura, donde se ubicará la nueva terminal aérea. Por otra parte, el Tren Maya designa un uso de suelo comercial y de infraestructura alrededor de 600 hectáreas en las que se ubicará la estación y posterior el desarrollo urbano que habrá en torno al Tren Maya. Se espera que con el uso de suelo comercial asignado al Tren Maya beneficie a la población local como artesanos o productores del campo y puedan promover sus productos al turismo, sin contar que el tren contará con servicios de carga en el que se podrá movilizar productos agrícolas. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.